La iniciativa, si bien es cierto, este es el tercer negocio del grupo aquí en Durango, el restaurante Muchacho Alegre es un restaurante que en Mazatlán ha tenido mucho éxito, no nada más con el mercado local, sino con el turista, y uno de sus mercados, el favorito, pudiera llamarlo así, es el mercado de Durango. Es por eso que la intención de traer un marisco 100% mazatleco, 100% sinaloense, aquí a la capital, obviamente esto nos facilita la cercanía, las distancias, porque si bien es cierto, antes era muy difícil el tema del manejo del producto y de las distancias, hoy en día, como bien comentaba mi amiga, pueden estar en Mazatlán consiguiendo el producto recién salido y lo estamos poniendo aquí en Durango en mediodía. Entonces, eso nos motiva, la verdad, aparte que hemos tenido muchas facilidades del gobierno municipal y estatal, somos un grupo de jóvenes empresarios, que todos andamos entre los 30, no más de 34, y pues eso es importante porque es importante impulsar tanto el empleo como el desarrollo económico de ambas ciudades y que con esto que se vino la hermandad del año pasado, pues que se empiezan a ver reflejados los resultados. Nosotros tenemos una sociedad aquí con empresarios duranguenses, jóvenes también, que esto nos ha ayudado a que nos abran lo que son la ciudad y nos conozcan mucho más rápido y pues esperando que les guste el producto.